Intro ¿Qué tal chicos? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo vídeo de primerísimas impresiones Estamos en Chainsaw Club Chainsaw Club Ya veréis por qué Es un roguelike plataformero con historia Lo cual está bastante guay, ¿vale? Porque normalmente lo que nos acostumbran los roguelikes Es a rumori, 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 rumori Y la historia que se quede como en un segundo plano O contada de forma indirecta Este no, este juego tiene un principio y un final, ¿vale? Que va siguiendo una historia, un hilo argumental Y en ese camino vas matando voces nuevos Desbloqueando nuevos desafíos Habitaciones, enemigos, objetos, personajes Yo lo hice todo ayer en directo, ¿vale? Porque era un stream patrocinado Y este vídeo no está patrocinado Pero igualmente os dejaré el enlace del juego abajo Por si lo queréis añadir a vuestra lista de seguimientos Comprar, tiene un 20% de descuento Pues estaría guay, les ayudáis bastante a los desarrolladores Más que a mí, a ellos ¿Vale? Así que lo tendréis en el enlace, ¿vale? Por si queréis entrar y visitarlo Y mirarlo y todo lo que queráis Eh... ¿Puedo borrar la partida? Para que la veáis desde un principio Eh... Aquí Vale, historia Para que veáis el juego del principio Porque yo ya estaba en el final Va a estar en el final ya Era un día soleado y tranquilo en la ciudad Niño, mamá Dime, cielo ¿Qué es eso? Alerta, alerta Ay, Dios mío Tenemos que reiniciarla Como sea Hmm... Esos somos nosotros Esta terrestre ¡Ja, ja, ja! ¡Al fin! Espera ¿Dónde está Franca? ¡Ah, socorro! ¡Glu, glu, glu! ¡Mamá huevo! ¡Glu, glu, glu! Me estuve riendo a estas gilipollas anoche ¿Sabéis ese meme? No Tiene varios niveles de dificultad ¿Vale? Y el juego en el... En el tercero Vale ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Eh? Has despertado ¿Cómo que has despertado? ¿Quién eres? Llevamos años intentando iniciarte Y parece que este extraño poder ha funcionado El planeta ha sufrido una invasión extraterrestre Y la situación cada vez es más crítica Te crearon para protegernos de esas amenazas Debes de tener un millón de dudas Pero te ayudaremos Sabemos que tienes todo lo necesario para salvarnos Cuando acabemos Habrás desbloqueado tu verdadero poder Vale Aquí tenemos... Aquí empezamos ¿Vale? Lo típico Nos movemos Tenemos un dash Tenemos un ataque principal O sea, un ataque fuerte Y ya está Vale, para adelante El movimiento tiene un poquito de input lag La verdad No sé por qué ¿Vale? Porque no es online Tiene un poquito de input lag El personaje es un poquito tosco Sobre todo cuando te obcecas en pegarse a un lado Los cambios de dirección son difíciles Pero una vez te adaptas O sea, no es del todo fluido como puede ser lo Hades Por ejemplo Que sabéis que es un... Un hack and slash roguelike Que es súper fluido y maravilloso en el control Este tiene un poquito de... De cosillas ¿Vale? Pero bueno Se le perdona Cuando te adaptas Ya está fácil Bueno, como veis Típica habitación En la que tienes que limpiar las amenazas Estos cristalitos que suelta a los enemigos ¿Vale? Es dinero y a la vez vida O sea, tu vida es el dinero con el que pagas en las tiendas Un poquito a lo... A lo revita ¿Vale? Al estilo revita Más o menos Este planeta mola bastante Por cierto, revita Tremendo roguelike Buscadlo en mi canal Revita con V Revita Buscadlo, guapísimo A mis colegas les va a encantar esa fiesta Los ataques especiales son potentes Más lentos y útiles para el control aéreo Ok ¿Dónde me he ido? Qué guapo Vale, puedes cargar un ataque potente Pulsando simplemente la Y Y pegas ¿Vale? Pero luego tienes hacia arriba y hacia abajo Tío, esta fiesta de invasión es la leche ¿Qué? ¿Quieres que pare? Es que no me gusta nada su rollo Nah, llevamos años planeando esta fiesta Tonto Hay que pegarle varias veces No sé qué pasa si se acaba el tiempo Porque ayer En todas las veces que me aparecía el tío Le reventaba tiempo Vale ¿Seguidores? Eso que ves abajo de seguidores Es la experiencia Cuando la llenas por completo a la derecha Te da un token Y ese token Sirve para comprar las mejoras permanentes A acabar la room Me voy con la fiesta de otro lado Y estos son los objetos Que te van dando Pues para mejorar tu personaje ¿Vale? Es un imán que atrae Las monedas, corazones ¿Vale? Manda un logro Party starter Uf Tío, qué pasada Ha sido impecable Ya estás preparada Para tu primera misión Los extraterrestres se están acercando al castillo ¿Lista para parar en los pies? Of course Perfecto Busco una guardia llamada Carmín Te ayudará durante el proceso Ese es mi personaje favorito Carmín Aquí tenéis los personajes Este es Carmín Esta es la brujilla Esta es Alice, creo Esta es la bombero Y nada Blue Primer nivel, ¿vale? Luego los irás desbloqueando Este, el castillo Luego no sé qué El otro, el otro, el otro El nivel final Por eso digo Tiene un principio y un final Una historia, ¿vale? Por fin te has despertado, Blue Gracias por haber eliminado El invocador extraterrestre No ha sido fácil contener la invasión Sobre todo con su habilidad De invocación rápida En fin Estamos en el guardia general De Chemso Es una zona segura Para descansar entre misión Y misión Te hemos preparado El Chemso móvil Te llevará hasta tu próxima misión Mucha suerte Vale, aquí Vale, aquí Aparecen las mejoras permanentes Cuando las desbloqueas ¿Vale? Encuentras NPCs A lo largo de la room Y cuando les ayudas O completas sus misiones Se unen a la base principal ¿Vale? Y puedes conseguir Mejoras permanentes Y aquí empiezas la room Es un día como otro cualquiera En el castillo real Carmín está siendo guardia E intenta no dormirse De repente detecta algo Por el rabillo del ojo ¿Mmm? Eso es lo que creo que es Un momento El rey Jejeje Te tengo Eso es lo que tú te crees Pfff Ah, que asco ¿Qué es esto? ¿Un orbe flotante? Ah Ah Se me ha metido en el martillo Siento Un enorme poder ¿Carmín? ¿Quién eres tú? ¿Cómo se es mi nombre? Me lo ha dicho uno de los agentes Esto ¿Necesitas que te ayude, no? Claro que no Para esta información Fui una de las primeras De mi clase En la academia real Y he participado En mil batallas Eh, ¿Carmín? No me interrumpas Soy una guerrería experimentada Y la mejor guardia De este castillo Ni la carita Te tengo ¡Carmín! Así que todo este lío Es culpa tuya ¿A dónde se habéis llevado a Carmín? No te preocupes por eso Pronto acabaremos contigo Intentadlo Vale Y aquí empieza la room ¿Vale? Fase 1 Tiene como Creo que 6 fases Antes del boss ¿Vale? No sé si hay habitaciones secretas Por cierto No tengo ni idea Creo que no O sea Las habitaciones Son en su mayoría Procedurales Pero hay otras Que son Prácticamente estáticas ¿Vale? Sobre todo Las de NPC Son las de eventos Creo que está en la dificultad Está en modo historia Hay 4 dificultades ¿Vale? Está en modo historia Está luego Relax Que es la más fácil Creo Luego tienes normal Que es la dificultad estándar Y luego tienes Locura Que es una fumada Locura Porque aparece el triple de enemigos En cada sala Muchísimos Y te pegan como 4 veces más O sea Aquí te pegan una osca Y te quitan un corazón En locura Te quitan 3 o 4 Y si te metes En algún desafío De dificultad Igual te quitan 10 De un golpe ¿Sabes? Locura Este nivel de dificultad Es muy fácil Los enemigos mueren Prácticamente de un toque ¿Sabes? Ole, ¿no? Y de hecho Puedes utilizar el dinero Las estatuas Hay que romperlas Ah, consigo la tiempo Vale Es verdad La he cagado No he llegado a tiempo Ha sido malísimo Es difícil esa habitación Es bastante complicado Ayer tampoco Conseguí completar Esa habitación Yo digo El combate resulta Un poquito En serio El combate resulta Un poquito tosco Pero te adaptas ¿Vale? Te acabas adaptando Y aquí puedes practicar Y tal Aunque tampoco hay mucho No hay muchas habilidades Hostia Apareció la tienda Y me fui directo A la derecha Apareció la tienda Tío Y la he cagado Listo Vámonos Si los echas de la pantalla También mueren Como si fuese El Super Smash Mira El Cool Bass Está increíble Tú te metes Y es un desafío A veces a contrarrelo A veces no En el que Bueno Rellena el vial de sangre Tienes que ir corriendo Cogiendo esto Evitando los enemigos Por supuesto Lo puedes matar Aunque no influye en nada Y cuanto más recojas Al final Más recompensa te dan Hay tres franjas de niveles ¿Lo veis? Tres franjas de recompensa No es muy complicado Lo único que intenta No caeros Si os caéis Se acabará el desafío Mi personaje favorito Es el que desbloqueamos aquí Carmine Me encanta Aunque Siendo honestos No he probado a las demás No he probado Ni a la brujilla Ni a la bombera Ni a Alice ¡Epa! ¡Ostia, vale, tío! ¡Ole! Lo tenemos ya casi ¡Ole, no! Listo Hemos conseguido Todo Los tres cofres Entonces cada uno De esos cofres Es un objeto permanente Para la room ¿Sabes? ¡Ole! Vida máxima Esto era Si atacas a una fuerza vital Con la salud al máximo Explota O sea, si atacas a un enemigo Con tu vida al máximo Le haces explotar Está guapo, tío ¿Veis? Ahora son las otras Fase 2 Tres niveles Y vos ¿Vale? Los poses están chulos, eh También hay mini jefes A veces aparecen los mini jefes Depende de Creo que Supongo que dependerá De lo que tengas desbloqueado, eh Ayer me salieron Con varios subjefes Mini jefes Mira La tienda, chicos Te metes aquí Y pagas Con tu vida ¿Veis que cuesta 2? Esto cuesta 4 Esto es un objeto activable ¿Vale? Esto cuesta 5 Y esto cuesta 17 Es una poción Puedes recibir una fuerza vital Extra Al recibir daño Y esto es un escudo Que es una mierda El escudo Bienvenida, doña He hecho un vistazo A mi jugosa mercancía Solo aceptamos sangre No se emiten devoluciones Vale, me pido Esta es la vidente Bueno, una de las Tres videntes, creo Cada una te plantea Un desafío distinto ¿Vale? Soy vidente Sabí que vas a venir ¿Quieres ver tu futuro? Como bien sabes El futuro no es escrito Puedes cambiarlo Veo tu futuro Un mundo feroz En el que héroes y monstruos Tienen una fuerza descomunal Vale, esto es Que tú haces más daño Pero los enemigos Creo que también Hacen más daño ¿Vale? Entonces, lo aceptas ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora Todas las habitaciones Tendrán este modificador Hasta que vuelvas a encontrar Al evidente Por eso te dice Hasta que nos volvemos a ver ¿Sabes? ¿Veis? Que me ha quitado 3 La hostia O sea, hasta que le vuelvas a encontrar Todos los enemigos Tienen este modificador Pero claro Si lo consigues Y le vuelves a encontrar Ella te va a dar Un modificador O sea, un objeto Va a quitar la maldición Y se va a unir a tu Al cuartel general Vamos Pues aquí está Haré que todo vuelva a la normalidad Pero apresa tu compromiso Con el arcano Tal como el universo prometió Te otorgaré tu nuevo poder Me aumenta eso Me da una monedita Me da otra moneda Vale Y me da dos cosas Mis ataques aturen Durante más tiempo Y el escudito Este Si ves alguna de mis hermanas No las saludes de mi parte No vamos Y ahora Seed of Pain Te ha añadido sus contactos De Pío Pío es Pues la zona Donde mejoras y tal Ya veréis Agua Muerto Así que ya os digo En esta dificultad Es tan fácil Es sumamente fácil Tío Es que es sumamente fácil En esta dificultad En locura ya la cosa Cambia bastante Cuidado El fuego Vale Ya me conozco a los enemigos ¿Sabes? Ole Puedes conseguir más velocidad De movimiento Puedes conseguir más dashes Más daño Más vida De todo Poco a poco se consigue todo ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahí la tienda! Por ansioso Tío Potenciadores gratis Una polla Si coges esto Es un combate de jefes Bueno Es como un guantelete ¿Sabes? Oleas de bichos ¡Ay! Me caí Ah Que hay suelo ahí O sea Pinchos pero suelo El fin y al cabo Salen muchísimos bichos Muchísimos Muchísimos A ver A ver Bobo Creo que son los últimos ya Sí Ahora viene boss Al enemigo Puedes encadenar varios ataques Vale Llego demasiado tarde ¡Mmm! Ah Tú eres blue ¿Verdad? La que has liado ¡Mmm! Mira el frente muchacha ¿Eh? Has caído de lleno en mi trampa Te tengo justo donde quería Ahora puedo Una cosa Si sois de otro planeta O no sé qué ¿Cómo es que habláis mi idioma? Lo mismo podría preguntarte yo a ti ¿Cómo es que hablas extraterrestre? No Ese no es el tema Estaba con mi monólogo maligno Oye Aquí arriba se está muy a gusto ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo? Por mí se ir como si nada Ah Carmine ¿No? Perdona Carmine Vamos Bueno Humor un poco infantil Pero bueno Está guapo tío Vale Hay que pegarle al tonto este Toma A que me lo conozco Gente Me da un logro Dasher Ah Mierda Está guapo ese ataque Vale Buenas Joder 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 Es sencillo el boss ¿Eh? A ver Es el primer boss También te digo Es verdad Que hay un poco A bichos Bueno Estoy poniendo Me da igual Tanquear un poco De daño Defender of the throne Logro desbloqueado Y aquí puedes elegir O mejora de vida O mejora de daño Yo siempre cojo daño Y desbloqueamos a Carmine Es muy fuerte Y lleva un martillo Muy pesado Este es mi personaje favorito Esta es la que más me gusta Porque es la que más daño hace No Ah bueno Y tienes este pequeño minijuego Cuando acabas las runs ¿Vale? En el que hay un fotógrafo Bueno y fans ¿Sabes? Porque se supone Que eres como influencer Los personajes son como influencer ¿Vale? Y cuanto más O sea Cuanto más cosas Saques dentro del encuadre ¿Veis? Pegándole a este tío y tal Más puntos te dan O sea Cuanto más peña le pegues A los mini rubios estos Más puntos te dan ¿Veis? Así voy a pegar a varios a la vez Ahí 420 Eso creo que son Los seguidores Para conseguir monedas ¿Vale? Es original Eso de los seguidores Para conseguir monedas Para llenar la barrita de abajo Es bastante original 425 Vámonos Todos aplaudiendo Otra monedilla Otra monedilla Casi otra más Superfan número uno Te ha añadido sus contactos De pío Esto no sé que es ¿Vale? Esto creo que es la fuerza De los bichos Una vez te pasas una run Como que suben de nivel Puede ser Y esto es lo Es lo que os decía ¿Vale? Este es como el cuartel general Aquí se desbloquea esto Que es la red pío Y aquí están Los NPCs Bueno pío pío Twitter ¿Sabes? Vale pío 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 Aquí están los seguidores Que has ido consiguiendo Y estos te ofrecen cosas ¿Vale? Por ejemplo este Te ofrece Más inmunidad La inmunidad Tras recibir daño Dura más Reduce los precios De la tienda en uno Por ejemplo Esto mismo Me lo compro Ahora Los precios de la tienda Están reducidos en uno Esta es la La vidente que vimos antes Me da gas tóxico Que es un arma O veneno Atacar y infligar Daño prolongado de veneno No me da para compararlo ¿Sabes? También puedo salir Y elegir a Carmine ¿Sabes? Por ejemplo Y Siguiente nivel Biolaboratorio Luego está el tercer nivel El cuarto Y el último El quinto ¿Vale? Y después del quinto Está el boss final Que ayer no lo pude matar Porque estaba súper cansado Y se restream Pero bueno Gente Ah bueno Historia Relax Normal Locura Locura Es una locura ¿Vale? Los enemigos hacen un montón de daño Este es mi personal favorito ¿Vale? Va con el martillo Y tal Está bastante guaparda Pero bueno Yo lo dejo por aquí Chavales Os recuerdo Que no es un vídeo patrocinado Me patrocinaron el stream de ayer Pero les podéis apoyar Añadiendo el juego a vuestra lista deseados Que lo tenéis en la descripción O comprándolo ¿Vale? Está al 20% de descuento Os puede dar unas cuantas horas de vicio ¿Vale? Y completarlo al 100% Pues igual Un par de días de vicio Le podéis dar bastante guay Es multiplayer Podéis jugar cooperativo De hecho podéis jugar con dos mandos Cooperativos Sin ningún tipo de problema ¿Suscríbete? Si no lo estás Déjate un like Que no cuesta nada Coño Dale a la campanita Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!